En lo autóctono encontramos lo diferente y lo atractivo en nuestro hotel y en nuestro destino. Por eso es que tratamos de aprovechar este tema para tratar de esplayarnos en lo máximo que podemos y lograr una buena impresión en el turista y que realmente se lleve una experiencia completa de lo que es el destino y la gastronomía de las termas de Río Hondo. Nosotros, dentro de lo que es la gastronomía y la carta de los cardones, vamos cambiando lo que serían los platos según la temporada. Tenemos la temporada de verano, la temporada de invierno y esas son las dos cartas que manejamos. Siempre van a ir cambiando y siempre la mayoría de los platos se manejan en lo que es la materia prima autóctona. Apoyando lo que son las economías regionales, siempre la compra es directamente al productor. Más que nada, nosotros estamos haciendo hincapié en lo que es los productos regionales, en utilizar la materia prima regional a través de la cortelería. Como por ejemplo, estamos utilizando un ron infusionado con algarroba, un vodka con mistol, hacemos gin de cuatro hierbas diferentes del monte, utilizamos lo que son todos los productos que podemos mezclar a la hora de la finalización de un cóctel para implementarlos en un cóctel que realmente es el único lugar donde te lo vas a tomar. Hay muchos productos que no son tan sencillos de conseguir, entonces lo que nosotros hacemos es trabajar directamente con los productores locales. Nosotros vamos al campo una vez por semana, dos veces por semana, las veces que sean necesarias. No solamente hablar con los productores y la gente local para seguir aprendiendo de esto, sino también a comprar los productos y conseguirlos de primera mano, que realmente es lo mejor. ¡Gracias!